Los kioscos de Santa Fe también tuvieron aumentos importantes en estos últimos días, los que superan el 20%. Sin embargo, y a pesar de estas subas aplicadas, algunas firmas que habían incrementado sus precios solicitaron bajarlos. Ya hace más de dos meses que estamos continuamente recibiendo listas de precios y lo bueno es que la semana pasada llegaron listas de precios con un 25% de aumento y bueno, hoy ya creo que están yendo para atrás. Ya nos avisaron de la empresa más grande, no es cierto que el aumento no era un 25 sino un 9, así que estamos bajando precios, estamos trabajando para eso. Y lo demás, con respecto a la inflación, tratamos de trabajar en equipo, hacer compras comunitarias, como venimos haciendo hace mucho tiempo para abaratar los costos y darle la posibilidad a todos que en su medida puedan comprar la cantidad que puedan. ¿Y con los precios tienen que remarcar diariamente o de forma periódica? Y sí, estamos prácticamente semana a semana, cada vez que vas al mayorista tenés un aumento, sobre todo, bueno, hoy llegó cerveza, llegó, bueno, estas gaseosas también, y bueno, hay que esperar. ¿Son subas importantes en cervezas y gaseosas? No vi la lista todavía porque no me pude aceptar, pero creo que están entre un 12 y un 17, en 17 aumentaron los cigarrillos, así que sí, está todo más o menos en ese volumen. ¿Hay faltantes de algún producto, proveedores que no quieren dar algún artículo? No, sí, por supuesto, lo que es azúcar, lo que es golosinas, no hay nada. Las empresas no sé si están guardando el stock o si fabrican menos, pero la verdad es que no hay el global de lo que nosotros trabajamos. Ante este panorama, las ventas se mantienen estancadas y los quiosqueros aplican promociones para seducir a los compradores. Las ventas están ahí, la gente como que se está acostumbrando, sí, no es lo mismo que a esta altura el año pasado, obviamente, pero bueno, yo deduzco que esto se irá a planchar en algún momento, no sé si después de las elecciones o antes, pero ya pasamos muchas como estas, así que yo me recuerdo con mi edad, y bueno, siempre se salió. ¿Tienen que hacer alguna estrategia como para vender más, hacer promociones? Y sí, por supuesto, promociones, tratar de reinventarse, darle buena mercadería a la gente, ¿no es cierto?, a un costo accesible, ¿no es cierto?, para poder competir. No se olviden que nosotros tenemos las grandes cadenas que prácticamente venden al precio que nosotros compramos. Las grandes superficies hacen arreglo con las empresas, entonces ellos venden al precio que nosotros compramos. Una lata de cerveza, ellos la están vendiendo prácticamente a lo que nosotros las compramos.